Diseño de interfaces web Las interfaces web son el mecanismo mediante el cual un usuario puede interactuar con una aplicación cuyos servicios y funcionalidades están orientados a la web. Es decir, funcionan y trabajan por medio de la utilización de un software navegador de red en donde dicha red puede ser LAN, MAN, WAN o Internet, permitiendo llegar a miles de usuarios de manera masiva. Por ese motivo, en el mundo de hoy son cada vez más demandadas estas interfaces buscando enriquecer las experiencias de los usuarios para cuando éstos incluso usan diferentes dispositivos, PC, portátiles, tablet y móviles, permitiendo así captar un volumen mayor de usuarios interesados. De ahí la importancia de estudiar los elementos esenciales con conceptos y ejemplos de código fuente para construir una interfaz web.